Filipenses capítulo 4 del 1 al 9 Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Pues damos gracias al Señor. Como dice Eric, nos disponemos entonces ahora a sumergirnos en otro texto de esta carta tan impresionante, la carta a los filipenses, la carta del gozo, que ya nos vamos hacia el sprint final en nuestra serie de exposiciones cada domingo, hemos venido viendo. Ahora Pablo está llegando un poco a dar las instrucciones finales, un poco resumiendo todo lo que ha estado escribiéndoles desde la prisión domiciliaria donde se encuentra allí en Roma. El título de nuestro mensaje de hoy, como vemos en el bosquejo, es Instrucciones para vivir estables. Pablo desde allí, desde la prisión domiciliaria, intuía que los filipenses tenían problemas para vivir una vida de estabilidad. Y como veremos en las aplicaciones, el Señor es providente y sabe que nosotros a fecha de hoy, con todo lo que estamos viviendo, también nos cuesta mucho vivir estables. Para introducir, me gusta comenzar con una poesía muy famosa, que es una de las más famosas del Reino Unido, la ha escrito un premio Nobel de Literatura que se llama Rudyard Kipling. Y este poeta muy prolífico, poeta no era tan british, sino que se le llama el poeta del Reino Británico, porque él era de ascendencia india, escribió un poema que se llama, muy cortito, se llama el poema Sí. Sí, es muy famoso, tiene cuatro estrofas muy ricas y comienza varias de esas estrofas con 15 palabras sí en condicional. Entonces, escribe, sí te enfrentas a esta situación en tu vida, sí te enfrentas a esta otra circunstancia en tu vida, y así va escribiendo y relatando su poesía. Y bueno, es un poema que ahora los ingleses se sienten muy orgullosos de él, y dicen que tiene que ser el poema que tiene que mover a la sociedad británica. El poema realmente es impresionante, es un tributo al más noble humanismo. Uno de los lemas que se ha hecho más famoso, inclusive lo escribió Rafa Nadal en su biografía, es uno de los finales de la segunda estrofa, creo que es del poema, que le escribe el autor, le está escribiendo como a su hijo, y entonces él escribe y le dice, si te enfrentas con la victoria y con la derrota, y puedes tratar a esas dos como impostoras. Creo que los que conocemos un poco y seguimos a Rafa Nadal podemos entender que lo ha hecho parte de su propia vida, que él es una persona que tiene esa capacidad que puede perder muchas veces, pero como el ave fénix se levanta de las cenizas, porque un poco que pone en práctica esto, si ve la victoria y la derrota, los trata como impostores. Es muy interesante este poema. Pero para introducirnos en nuestra meditación de filipenses de hoy, que nos ha leído Luisa, es interesante que pensemos, si para el mundo secular, la valentía y las convicciones que Kipling expresa en este poema son tan admirables, cuánto más lo es para nosotros los cristianos seguir la firmeza que hemos visto en nuestro gran leitmotiv que es Jesús. Aquí Kipling está diciéndole a su hijo que por peor que sea la circunstancia que se encuentre en la vida, él se tiene que mantener firme y reaccionar de distintas formas, como le va diciendo en cada estrofa. Y aquí vamos a ver cómo Pablo, en nuestro texto, nos va a hablar en modo similar, solo que con la intención de que nosotros mantengamos nuestro foco en nuestro leitmotiv, que es el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, como hemos cantado, que es quien nos ha creado y que nos sigue cuidando y nos ha salvado después de que ha pasado lo que ha orado Eric, que al haberle traicionado hemos dado la espalda a Dios, al Señor Jesucristo y hemos terminado a la deriva. A Pablo le preocupaba la congregación filipense por todos los problemas que estaban atravesando y le preocupara que mantuvieran la firmeza en la confianza, en la fe en el Señor Jesucristo. Si leemos los títulos del bosquejo, entonces veremos que vamos a dividir nuestro mensaje de hoy en tres puntos muy ricos, no podemos sacar un solo tema de cada uno de los puntos, sino que cuando veamos del verso 1 a 3 vamos a ver cómo Pablo nos exhorta a vivir firmes en unidad y en amor. Seguido vamos a ver el punto 2, cómo Pablo nos motiva y nos invita a vivir el gozo del Señor. Es más, como lo hemos leído en el boletín de esta mañana, lo dice y lo refuerza. Otra vez os digo, regocijaos. Y tercer punto que vamos a meditar es cómo el Señor quiere que cultivemos la paz de Dios en nuestros corazones, cómo el Señor quiere que pensemos correctamente, que eso es un reto. Y recordar el ejemplo de Pablo barra Cristo, podríamos decir. Y como leía Luisa, nuestro texto de hoy comienza diciendo hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Y esto nos revela un corazón benigno de Pablo hacia la congregación. Está a punto de escribirles duramente, les va a exhortar con mucha fuerza, pero se preocupa que para que este mensaje pueda calar en sus corazones, les hace una expresión de afecto. No es una adulación artificial, pero vemos que Pablo no es que solamente les amaba, sino que vemos que él dice que eran su gozo, su corona. Cuando él está escribiendo eso, él pensaba en unas coronas de laurel que le ponían a los ganadores de las Olimpiadas cuando vencían en una prueba. Y él les está diciendo a los filipenses, ustedes son mi corona, son mi trofeo. Vemos que el gozo de Pablo no se originaba en sus circunstancias del momento, porque recuerda que él está en una prisión domiciliaria, sino que vemos que el gozo de Pablo surge de sus hermanos. Ellos eran el trofeo, la evidencia de un servicio eficaz de la misión de Pablo. Y en este pasaje Pablo trata una cuestión decisiva para esos creyentes de Filipos y también para nosotros a fecha de hoy. El verbo central de este texto que nos ha leído Luisa es firmes. ¿Sabéis cómo dice el ejército? Firmes. Los que han hecho la mil y sí lo saben, Eric. Es el verbo principal de este texto que hemos leído y es un verbo imperativo en este caso, un mandato, una orden del estilo militar. Y es que al igual que los soldados en la guerra, en una batalla, tú y yo, los filipenses, tú y yo, estamos llamados a estar firmes, a no flaquear en medio de todo lo que nos rodea. Ellos se enfrentaban seguramente la persecución, tenían ataques internos que ahora vamos a ver, pero en medio de esa situación no deben flaquear. En el pasaje anterior a este que Eric nos presentó la semana pasada, Pablo nos hablaba sobre que la meta de nuestra vida tiene que ser el perseguir, el enfocarnos en mirar al Señor Jesucristo y en buscar nuestra semejanza con Él. Ese tiene que ser nuestro motivo principal para vivir nuestra meta como discípulos del Señor Jesús. Él es el ejemplo de firmeza más importante que tenemos en la Escritura. Y me gusta cómo nos ilumina el autor de los Hebreos cuando en 12.3 dice que Jesús enfrentó la persecución como nunca nadie lo ha hecho, ni tú ni yo, por más que podamos haber tenido una situación tan difícil o en la historia, nadie ha podido enfrentar situaciones más difíciles que Jesús. Y el autor de Hebreos dice que Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo y no desmayó, sino que siguió hasta el final, hasta la cruz. Cristo es nuestro modelo a seguir. La unidad también, como estamos leyendo en este bloque de la meditación, es muy importante la unidad, como hemos cantado, gracias. Gracias porque ha sido muy, un ejercicio práctico de lo que necesitamos. Y aquí Pablo lo está tratando. Dice que es necesario desarrollar y mantener la unidad para poder ser estables en nuestra vida espiritual. La fuerza del conjunto, del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, surge de la comunión, de la unidad que hay entre los individuos de nuestra comunidad. Cuanto más aislado está un creyente de otros cristianos, más probable es que haya inestabilidad en la vida de esa persona y también que se provoque un contagio a la iglesia local. La iglesia debe ser un lugar donde nos apoyamos mutuamente, nos cuidamos los unos a los otros, nos rendimos cuenta los unos a los otros. Por tanto, cualquier amenaza contra la unidad de la iglesia tiene que confrontarse. Tenemos que estar allí al pie del cañón y estar atentos cuando hay peligros para la unidad. Por eso en el verso 2 y 3 que ha leído Luisa, Pablo encara un problema que hay entre bodia y síntique. Hay una seria amenaza contra la unidad en la iglesia filipensa y Pablo lo identifica. Hay un problema y nombra a estas dos mujeres que están involucradas en una pelea entre ellas. No sabemos cuáles son los motivos, no entendemos cuáles son las circunstancias que estaban atravesando, pero evidentemente que es algo muy relevante porque Pablo lo escribe. en esta carta. Y esto, claro, entendemos que es, no sabemos cómo es, hay mucho misterio, como a veces nos dice Eduardo Brasier, algún día le preguntaremos al Señor, pero cuando hay peleas entre nosotros, entre los individuos de la comunidad, de alguna forma la iglesia local se ve afectada. afectada. Por lo tanto, aquí es importante que meditemos esto que está escribiendo Pablo. De alguna forma, si tú y yo estamos peleados, la iglesia se resiente, se enferma, está mal. Y entonces Pablo llama la atención aquí porque sabía que a menos que se tomaran las medidas inmediatas sobre este problema, iba a haber la urgencia de ir a cuidar por una división de la iglesia en Filipos. Y Pablo reitera su ruego, habla a algún hermano que no sabemos quién es de la iglesia, alguien que se ve que tenía una amistad especial con él, le dice, querido hermano, por favor, hazte cargo, hazte mediador de lo que está pasando entre Bodea y Sintike. Los anima a resolver el conflicto entre las partes. Y es muy importante que tengamos esto presente porque la iglesia, escuchaba a David Burg hablando sobre este tema, y él lo contrasta con el combate espiritual magistralmente. Tú y yo y la iglesia estamos con el trasfondo de un combate espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un enemigo de Dios y un enemigo del pueblo de Dios que quiere destruirnos y por lo tanto ya tenemos bastante con ese frente de combate espiritual para tener combates al interno de nuestras iglesias locales. Está claro que que Bodea y Sintike eran miembros de la iglesia y eran personas activas porque dice que han sido sus colaboradoras en el ministerio. Pensaba en cómo esto es inevitable en estos primeros años de la iglesia y también a través del tiempo sigue sucediendo en la historia de la iglesia. Y me venían a la memoria las palabras también del apóstol Pedro, primera de Pedro 4, verso 8, El amor cubrirá multitud de pecados. Es una constante que esa diversidad, como decía Fran, somos un pueblo diverso, distintas nacionalidades, distintos trasfondos, distintas maneras de ver la vida, pero el Señor es uno y como hemos cantado, nosotros tenemos que buscar la unidad en Él y Pablo va a decir que la práctica en el día a día de la iglesia del amor va a cubrir multitud de pecados. Ya lo veremos ahora más en las aplicaciones. Vamos al segundo punto entonces, que Pablo dice aquí que tenemos que vivir el gozo del Señor practicando la gentileza y orando mucho. Y como decíamos en el texto de la portada esta semana hemos puesto el 4-4 de Filipenses regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. El gozo es un elemento fundamental para nuestra estabilidad espiritual. Y aquí Pablo vemos que no lo está diciendo como una recomendación que tú puedes tomar o dejar. Lo está diciendo en clave exhortativa. Otra vez os digo lo repite porque evidentemente que no es fácil que nos gocemos en el Señor. Hay muchas cosas que son frenos que son cargas que son tensiones que hay estrés pero él vuelve y refuerza y dice regocijaos lo repite lo refuerza. es que algunos también pueden errar al considerar que el gozo es solamente una emoción. Pero el mandato reiterado que nos da Pablo nos hace entender que no se trata de una emoción. Yo lo asociaba más un poco como cuando Esther nos dice que el amor en el matrimonio es una decisión. Lo asociaba un poco a esa enseñanza. El gozo también es como una decisión porque tú puedes estar en una situación muy difícil pero si tú confías en tu Señor en el Señor Jesucristo si tú decides confiar en Él entonces tendrás el gozo del Señor. Parece algo incomprensible. Se preguntarían cómo es posible entonces los filipenses mandarle a alguien que produzca una emoción como el gozo pero como estamos diciendo el gozo no es un sentimiento sino una profunda confianza de que Dios está controlando todo. Él tiene la soberanía sobre todas las cosas. No hay área no hay esfera de la creación que Él no tenga control. Por lo tanto nuestro gozo puede tener esa base la confianza que nosotros tenemos en nuestro Padre Celestial y esta es la base para que nosotros podamos tener el gozo del Señor. Ni el cautiverio de Pablo que recordamos que él estaba escribiendo desde una prisión ni tampoco las pruebas que estaban atravesando los filipenses pueden empañar este gozo del Señor. Y es muy cierto que muchas veces nosotros ni los filipenses podamos hallar las condiciones óptimas para estar gozosos en el Señor. Porque es indiscutible todo lo que estamos atravesando todo lo que estamos viviendo inclusive a fecha de hoy lo veremos también en las aplicaciones. Si tú ahora haces un poco de mente local de la realidad del día a día que se has escuchado las noticias que tienes en tu mente guerra inflación crisis social crisis económica es muy difícil encontrar de esas circunstancias de esos elementos base para tener gozo pero aquí vemos que la estabilidad espiritual depende de que nosotros podamos vivir confiados y centrados en que el Señor está allí soberano y controlando todas las cosas y para eso el conocimiento de nuestro Dios es clave para que tú y yo podamos tener gozo en el Señor tenemos que conocer al Señor a quienes conocen al Señor más íntimamente les es más fácil estar serenos tener tranquilidad regocijarse en el Señor porque el gozo repito no es un estado donde tú estés como cuando te han contado un chiste como que tú estás emocionado y contento por algo gracioso que se ha dicho no el gozo del Señor se trata de una serenidad de como sabes piensa en un en un lago que está tranquilo se ve el espejo del sol que refleja el lago está tranquilo el lago está serena así es el gozo del Señor los que no conocen al Señor y no tienen confianza en Él les cuesta mucho pero el gozo del Señor fluye de conocerle a Él de estar cerca de Él de cantarle como hemos cantado esta mañana que cantamos sobre su persona cantamos sobre sus atributos le vamos conociendo de allí viene el gozo del Señor y la posibilidad de estar gozándonos en el Señor Pablo continúa avanzando y sigue escribiendo dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y la palabra que utiliza en el original significa más que gentileza aunque parece que en nuestro idioma en el castellano la palabra más acercada es gentileza pero Pablo está escribiendo en el original una expresión que tiene que ver con generosidad con benevolencia con amabilidad con suavidad con bondad con modestia paciencia mansedumbre son algunas de las cosas que tienen que ver con el original de esa gentileza pero en nuestra traducción ha quedado vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y esa gentileza podríamos decir que es esa humildad que se opone al orgullo que predomina en el corazón del ser humano todos en el fondo los seres humanos naturales somos muy orgullosos y prepotentes quizás ahora no te das cuenta o si el Espíritu Santo está aplacando nuestro orgullo pero Pablo dice que una característica de los discípulos tiene que ser que seamos gentiles por nada estéis afanosos el Señor está cerca no hay mayor fuente de estabilidad que la confianza de que el Señor esté cerca esto me ha hecho pensar mucho también en el apego ¿sabes lo que es el apego? se habla mucho del apego ahora lo veremos como vemos a Alan con su mamá con su papá que va en brazos ¿lo podéis recordar? cuando tenías vuestros hijos chiquititos pequeñitos estaban apegados al pecho el Señor está cerca es una expresión que a los tesalonicenses por ejemplo Pablo les está hablando en el sentido de que hay una sensación de urgencia de alerta el Señor está cerca va a venir y nos nos da esa tensión sana el Señor va a venir eso es el caso de los tesalonicenses aquí el Señor dice por nada estéis afanosos el Señor está cerca es como cuando Alan está con su mamá con su papá el Señor está cerca está aquí sabe que tienes ese problema sabe que tienes esa situación que te estresa sabe lo que estás atravesando por lo tanto no estéis afanosos le escribe Pablo me ha hecho acordar también a otro texto salmo 73 28 el salmista declara en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien está cerca de Dios y ya que Dios está cerca de cada uno de nosotros y de los filipenses en aquellos días entonces no tenemos que estar ansiosos ni temer por desdicha muchas veces los discípulos de Cristo no aprendemos esto con facilidad y olvidamos cuando especialmente cuando tenemos una circunstancia difícil olvidamos quién es nuestro Dios olvidamos su persona olvidamos sus atributos olvidamos sus características su carácter se pierde la confianza en el Señor se pierde el dominio propio se pierde la estabilidad espiritual y muchas veces los creyentes caemos en derrota pero Pablo ha escrito también como oraba Patricia dice sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración ruego y acción de gracias las personas espiritualmente estables reaccionan ante las distintas pruebas con oraciones de acción de gracias y esta acción de gracias que nosotros hacemos es un antídoto contra la preocupación no estamos tratando el tema de la teología de la oración sino estamos hablando de nuestra actitud al orar aquí utiliza tres sinónimos utiliza peticiones oración ruego pero lo importante es que se refiere a nuestro diálogo con el señor ese diálogo directo que el señor tiene que espera de parte nuestra entonces Pablo da por sentado que los creyentes van a clamar a Dios ante situaciones de dificultad no van a dudar sino que van a presentar acciones de gracias al señor no van a cuestionar a Dios sino que van a dirigirse a él y a presentarle la situación tampoco van a culpar a Dios cuántas veces no se culpa a Dios por ciertas situaciones o ciertas problemáticas cuando Dios no tiene nada que ver con ellas Pablo dice que tienen que presentarse acciones de gracias al señor y en lugar de abrigar un espíritu de rebelión contra Dios los creyentes tenemos que ir en oración y confianza ante el señor y echar como dice Pedro también toda nuestra ansiedad sobre él las personas que se preocupan se vuelven cada vez más ansiosas más temerosas y es porque no confían en la persona de Dios y esto es muy duro porque si tú no confías en la persona de Dios también es un pecado muy grave es el pecado de la incredulidad cuántas veces pensamos que Dios no sea lo suficientemente sabio lo suficientemente fuerte lo suficientemente bueno para tratar con ciertas circunstancias de nuestra vida si has dudado es un pecado es una rebelión contra Dios es grave porque tú no crees en el señor la oración de gratitud entonces nos va a liberar de los temores y con la gratitud nosotros vamos a afirmar que Dios tiene soberanía y control sobre todas las cosas inclusive sobre aquellas que son muy difíciles para nosotros vamos hacia nuestro tercer punto como Pablo nos dice que tenemos que cultivar la paz pensando correctamente recordando el ejemplo de Pablo barra Cristo digo yo tan pronto como somos salvados recibimos la paz del Señor eso nos lo dice la escritura en Romanos 5 capítulo 1 en el momento que somos rescatados del reino de las tinieblas de nuestro Egipto espiritual el Señor nos da su paz nos convertimos en sus hijos podemos gozar de la paz del Señor es una tranquilidad muy profunda que no tiene muchas veces modo de expresarla con palabras humanas es una confianza en el Señor en su persona que trae como decía ese gozo antes pensar en ese lago que está en calma y tú puedes estar así si confías y tienes la paz de Dios en la tormenta más oscura de tu vida piensa en el Señor también él se preocupó en su ministerio pocos momentos antes de ir a la crucifixión el Señor nos dejó una promesa la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Juan 14 27 sin embargo piensa esto muy bien el Señor dice a través de Isaías la paz de Dios no es para todos porque allí Isaías escribe no hay paz para los malos dice el Señor no hay paz para los malos dice el Señor esta paz de la que estamos hablando trasciende la capacidad intelectual que podemos tener los más brillantes los más analíticos no es algo humano viene del Señor es sobrenatural en el verso 8 Pablo comienza ya a ir al final de esta idea que ha dicho en nuestro texto de hoy y dice por lo demás o sea que comienza a resumir un poco los principios que ha estado exponiendo les dice en esto pensad introduce una verdad muy importante y es que la estabilidad espiritual es el resultado de la manera en que una persona piensa recordad que lo ha dicho de nuevo en forma imperativa en esto pensad Pablo nos está indicando que tenemos que pensar correctamente y eso no es fácil especialmente con el bombardeo que tenemos de información en la era mediática que vivimos pensar correctamente no es fácil es un esfuerzo que hay que hacer pero la Biblia nos dice en otras partes que es correcto lo que está diciendo Pablo ahora lo deja muy claro por ejemplo en Proverbios 23.7 declara que porque cual es su pensamiento en su corazón tal es una persona o sea que de la forma en que yo pienso es como yo voy a proceder como voy a vivir Jesús lo va a decir mientras mientras se está ministrando un día Marcos lo dejó escrito 7.20 23 de Marcos nos recuerda y dice que Jesús lo dijo de esta manera dice pero decía lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas esas maldades salen de nuestro corazón lo dice Cristo por lo tanto el llamado y la exhortación de Pablo para los filipenses de aquellos días y para ti y para mí hoy es muy apropiado principalmente y siempre me lo recuerdo y lo comparto estamos en la era post cristiana los valores de la Biblia los valores de Cristo hoy en día no son valores que la sociedad en su conjunto priorice les dé importancia entonces nosotros estamos influenciados por esa cultura dominante hoy el interés que mueve a la mayoría de la sociedad y que esto como digo influye a todos los cristianos se centra en emociones en cosas prácticas la tendencia de hoy es subestimar la escritura la Biblia no tiene importancia es la mayoría de la sociedad quiere subestimarla y las preguntas la gente no se pregunta hoy en día si la Biblia es verdad no eso para nosotros la Biblia son fundamentos que Dios nos ha dejado de cómo es él cuáles son sus planes qué va a hacer para la sociedad eso no le interesa la gente en la sociedad en general se pregunta ¿esto funciona? ¿funciona realmente esto que dice la Biblia? ¿tiene algo de sentido práctico que yo pueda poner en mi día a día que me haga mejorar? ¿cómo me hace sentir? ¿me emociona? ¿me pone las pilas esto? eso es lo que lo que piensa nuestra sociedad en general estas son las preguntas que funcionan como para entender ¿no? qué es la verdad en nuestra sociedad esta semana tenía un curso en la empresa y hablaban y el formador decía los absolutos no existen aquí cada uno puede opinar lo que quiera y bueno tiene su opinión pluralismo los fundamentos de la escritura no no tienen importancia la verdad es cualquier cosa que funciona y produce emociones positivas según nuestra cultura actual pero esta perspectiva es distinta de la escritura cuando nos habló en hechos no de los de Berea ¿recordáis lo que dice que los de Berea escuchaban a Pablo que Pablo era un predicador de un calibre como los que no ha habido nunca en la historia de la iglesia y los de Berea estaban escuchando a ver qué decía si era correcto analizaban tenían un pensamiento crítico no decían ellos ah es práctico lo que ha hecho Pablo o no hay demasiadas personas que asisten a nuestras iglesias a fecha de hoy no para pensar o meditar sobre la verdad de las escrituras sino que se acercan a la iglesia cada domingo para recibir una dosis de ánimo para que se levante las pilas ¿no? normalmente estas personas son inestables espiritualmente porque basan su vida en los sentimientos y no en los pensamientos que el Señor quiere consolidar a través de los fundamentos de la escritura leía un comentario de un autor que se llama James Orr que dice la mente prudente es la marca distintiva de la fe cristiana escribe Orr si hay una religión en el mundo que exalta la enseñanza es justo afirmar que es la religión cristiana con frecuencia se ha señalado que las religiones paganas se caracterizan por tener más ritos que contenidos sin embargo es aquí donde marca la diferencia del cristianismo respecto de otras religiones pues contiene doctrina nuestra escritura tiene doctrinas que eso va a impactar y tiene que cambiar nuestro pensamiento nuestra forma de cultura tiene que ser afectada por la escritura otro otro autor escribe Bill Hall dice actualmente lo que me aterra es la filosofía opuesta al pensamiento crítico la cual abunda en la iglesia esta filosofía tiende a fantasear en cuanto a la fe y convierte la iglesia local en un centro de experiencias lo hablaba con la mamá de Eric el otro día que concibe a la iglesia como un grupo de consumidores espirituales y la labor de la iglesia como la satisfacción de las necesidades percibidas las iglesias se transforman como en teatros buenas funciones de luces los equipos a tope la mejor teatros cuando en realidad lo que cuenta son las doctrinas que nosotros seguimos que tienen que transformar nuestro pensamiento y nos damos cuenta que la fe bíblica no es que tú y yo pensando en los que se bautizan ahora la fe bíblica no es que tú y yo tenemos que dar un salto al vacío irracional y esta gente propone solo dogmas que tenemos que aceptar no la biblia nos llama que tenemos que usar nuestra mente tenemos que ser gente que tiene un pensamiento analítico tampoco es todo esto que vamos a ir sobre el optimismo ni el pensamiento positivo sino que la fe cristiana real y sincera es una respuesta racional de cada uno de nosotros a la verdad que dice la escritura el señor ha dejado un mensaje y tú y yo tenemos que responder y esa es nuestra fe cristiana me gustó mucho repasar el sermón del monte de martin lo jones capítulo él comenta el capítulo 6 25 a 34 de mateo y ese es el momento que el señor jesús está enseñando a los discípulos y les está reprendiendo por el pecado de la preocupación no os afanéis ¿os recordáis? no os afanéis le dice el señor a los discípulos y martin longjoy señala que el problema de los discípulos en esos días era que ellos permitían que sus circunstancias les controlaran pero en cambio la fe según enseña el señor en este pasaje es ante todo pensamiento y el gran problema es que un hombre de poca fe o un hombre que no tiene fe es el hecho de que no piensa y permite que las circunstancias los problemas que está atravesando lo intimiden lo aplasten y lo lleguen a derrotar es como que la vida llega con un garrote en su mano y te da un golpe en la cabeza y te deja incapaz de pensar me hace acordar ese momento cuando ¿sabes cuando vas con el móvil que intentas llegar a algún lugar con el google maps estás haciendo un camino y te quedas sin conexión como como ves en el móvil y como te quedas allí entonces en este caso es como que el señor plantea esto que nuestra fe es algo con lógica y no debemos considerar la fe cristiana como algo místico solamente no podemos quedarnos así en nuestro camino cristiano sin conexión la escritura está llena de lógica la fe cristiana es en esencia pensamiento el señor que les dice ahí en el sermón del monte mirad las aves pero no le dicen mirad las aves para que bonita las aves no le dicen mirad las aves considerad las aves pensad en ellas sabes que las aves tienen un sistema de respiración de tres tiempos es impresionante cuando tú estás cortando un pollo en la cocina para comerlo y prepararlo al horno estás trabajando ante una estructura impresionante que el señor ha creado lo has pensado alguna vez en cambio la gente que no tiene fe en Dios que no tiene fe en Cristo se sientan y se preguntan ay que me va a pasar que va a suceder la fe cristiana tiene que ser como un combate contra las circunstancias y nosotros no tenemos que dejar que las circunstancias por peores que sean nos permitan olvidar quien es nuestro Dios quien es nuestro Padre cuáles son sus atributos si hay alguna virtud algo digno de alabanza en esto pensad dice en clave exhortativa Pablo y el verso 9 nos presenta un último elemento que es de vital importancia para la estabilidad espiritual y es que todas las actitudes que hemos estado analizando tienen que ser vistas no como principios abstractos no como algo que tiene que quedar allí en la teoría yo me lo sé esto de memoria no tiene que ser algo como que se tiene que aplicar en tu vida cuando se aprende y se pone en práctica lo que aprendemos entonces la estabilidad fluirá en nuestra vida de día a día si nosotros tenemos una vida disciplinada como discípulos que quiere decir esto los discípulos que hacen están cerca del señor oran o sea hablan con el señor consideramos las escrituras analizamos leemos meditamos estudiamos cuando tenemos tiempo la escritura no quiere decir que vamos a estar estudiando todo el día pero hay un proceso y cuando eso se hace una disciplina realmente en nuestras vidas entonces fluirá la estabilidad eso es lo que está diciendo Pablo haced esto y con esto alude a una acción repetida y continua imagínate un abogado que se aprende todas las jurisprudencias que se aprende todos los procedimientos administrativos y todo eso y después no lo aplica ¿para qué sirve? o un médico que se aprende toda la o una enfermera que se aprende todos los procedimientos los protocolos que tiene que hacer y después no los aplica esto haced le dice Pablo y vuelve a atraer la atención a él otra vez me parece tan valiente haced ¿cómo hago yo? dice Pablo yo lo estoy haciendo miradme a mí tomad el ejemplo termina escribiéndoles pero yo me gusta poner barra Jesús porque él en otros momentos ha dicho que él mira a Jesús aprende de Jesús aferra de Jesús sus valores su forma de ser su estilo y dice yo lo estoy viviendo miradme a mí haced como estoy haciendo yo él mira a Cristo y dice mírenme a mí vamos a ver dos imágenes y vamos a aplicar vamos a tratar de aplicar el contenido tan rico que tiene este texto primero vemos el acueducto vamos a intentar aplicar con la figura de un acueducto hay uno muy aquí muy cerquita en Tarragona vamos a ver sería bueno ir a mirarlo y ahora vemos la aplicación nuestro texto nos ha hablado de cómo vivir estables en Cristo entonces en la parte superior donde fluye el agua fluye nuestra vida está fluyendo la vida en el Señor cómo tiene que ser estable esa vida entonces hablamos con Emilio y veíamos esas columnas que sostienen el acueducto y veíamos estos puntos que el Señor nos ha planteado en este texto nos ha hablado de firmeza y yo me pregunto y te pregunto ¿estamos firmes en el Señor? veíamos otro bloque de este acueducto la unidad es tan importante para nosotros como hemos cantado en nuestra iglesia local y en la iglesia en general estar unidos como cristianos ¿buscamos la unidad como creyentes? podemos tener distintas formas de ver la vida podemos tener distintas maneras de pensar venimos de culturas diferentes pero el Señor nos manda que tenemos que estar unidos en Cristo el otro bloque de nuestro primer punto es el amor el amor cubrirá multitud de pecados como dice el apóstol Pedro vivimos el amor de Cristo en nuestra vida en nuestra vida familiar en nuestra vida laboral en nuestra vida eclesial estamos viviendo el amor del Señor Jesús otro bloque que vemos del acueducto es el gozo regocijaos en el Señor otra vez os digo regocijaos no es que esté diciendo como una alternativa nos está diciendo Pablo que tenemos que buscar de vivir en el gozo del Señor tenemos ese gozo del Señor a todo esto no quiero olvidarme de de ver no sé si se ven bien los puntos negros y rojos no se ven bien allí lo que queremos poner en el gráfico es que están todos esos factores todos esos elementos que van en contra de nuestra estabilidad por ejemplo el central que poníamos allí es el combate como dice David Burt el combate espiritual es una es un elemento que está en contra nuestro permanentemente después otro factor que poníamos es la crisis la crisis económica la crisis social son todos factores que están en contra de nuestra estabilidad entonces nuestro acueducto tiene que estar firme contra todos esos factores de lucha contra nosotros la gentileza hemos hablado de la gentileza como somos como nos hablamos como nos dirigimos a los demás como nuestro estilo de comunicar con los demás somos gentiles realmente como el Señor Jesucristo somos gentiles o da igual como me expreso con los demás el último bloque el segundo punto que hemos tratado es la oración como es nuestra comunicación con nuestro Señor con nuestro Dios que nivel de diálogo tenemos con Él el otro bloque del tercer punto que hemos meditado la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús pero que dice Isaías los malos no tienen paz dice el Señor pensamos lo correcto estás bombardeado de un montón de videos que te llegan de un montón de links que te están bombardeando tus contactos ves la tele hay un montón de información vas caminando ves las publicidades es nuestro pensamiento correcto en la línea de lo que el Señor quiere para nosotros el último bloque que hemos meditado el ejemplo de Pablo Pablo ha sido muy valiente y varias veces ha dicho miradme a mí yo estoy mirando a Jesús estoy poniendo en práctica su estilo de vida su forma de ser miradme a mí miramos realmente el ejemplo de los héroes de la fe Pablo es uno hay muchos más de los héroes de los héroes de los héroes de los héroes pero si me